Mientras cosecho el calor bajo tu vestido azul El perro del vecino nos aúlla Y en la televisión pasan paredes sufrir Y estallamos sin parar de reír Parece ser que esta vez es verdad Se siente tan real Y tan distinto amor Será cuestión de dejarse llevar De empezar a creer Sin tener miedo Algún viento me trajo hasta tu cama Y esta noche yo brindo a su salud Mientras cosecho el calor Bajo tu vestido azul El perro del vecino nos aúlla Parece ser que esta vez es verdad Se siente tan real Y tan distinto amor Algún viento me trajo hasta tu cama Y esta noche yo brindo a su salud Y esta noche yo brindo a su salud Y esta noche yo brindo a su salud Claudio ¿Vale?